Y mientras las autoridades profundizan las investigaciones, trascendió que la pareja que permanece desaparecida desde el pasado día 23 había implementado un mecanismo delictivo de estafa tecnológica en conjunto, basado en programar citas con personas para obtener informaciones de las tarjetas de crédito y posteriormente de evitar los fondos. Las fuentes también indican que Luis Miguel Jaques Rodríguez, esposo de Elizabeth Amarante Pacheco, cuenta con varias fichas penales e impedimento de salida. En la inspección que se realizó a la vivienda de los jóvenes se encontraron más de 100 mil pesos en efectivos y varios plásticos de tarjetas de crédito.